¿A qué viaja Francia Márquez al festival de Sundance? Puro ego. Y después de los escándalos de Verónica Alcocer y su séquito de peinador, fotógrafo y amiga que la acompañan en cada viaje y que le cuestan al país mil millones de pesos, llega un nuevo desplazamiento, el de Francia Márquez al festival de Sundance, donde se exponen las películas y documentales alternativos del mundo. El festival de Sundance, creado en 1978 como el U.S. Field Festival de Utah, se cumple durante las últimas dos semanas de enero y en él se exponen esencialmente películas de cine independiente y alternativo. Hasta ya llegará Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, quien no habla inglés. Nadie le conoce sus hábitos cinematográficos y menos su apoyo al cine independiente del país o a sus realizadores. Eso sí, ya pidió la delegación de viáticos para ella, cerca de 32 millones de pesos y para su comitiva. Todos esos viajeros seguramente la acompañarán a ver igualada un documental sobre la vicepresidenta de Colombia que le trata sus luchas sociales desde 2006, grabadas desde esa fecha hasta el año 2022 por el documentalista Juan Mejía Botero. Quizá por estar pensando en ese trayecto internacional y los viáticos es que Francia Márquez al festival de sondas y no se le vio al pie de los negros del Chocó y las familias afectadas por tres derrumbes consecutivos en la vía entre Medellín y Quibdó, que dejaron 34 muertos y cerca de 30 heridos. Pregunta ¿Existirá una invitación formal del festival de sondas a la vicepresidenta de Colombia, o sólo se gastará dinero del estado y de los colombianos para darle gusto al ego de una persona? Además, en esta programación oficial del festival de sondas no está contemplada ninguna intervención de la vicepresidenta de Colombia.